¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ari, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, Ari! ¡Corre! ¡Oh, por Dios! ¡Fíjate! ¡Suscríbete! 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 ¡Bájate, repórter! ¡Bájate! ¡Vente vivo! ¡Vente vivo! ¡Ay, canijo! ¡Vente, va a ir al medio! ¡Vente, va a ir al medio! ¡Ay, no me había tocado! ¡Ya! ¡Más, no me había tocado! ¡Esto es, gracias! ¡Ahí fue! ¡Artea hacipes! ¡Más, no me había tocado! ¡Ay, fue! En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estén en esta tierra, Padre En el nombre de Jesús 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 Tranquilo, en el nombre de Jesús Cuidado con esas cabezas En el nombre de Jesús Tranquilo, mamá Tranquilo Tranquilos, tranquilos Me estoy quemando los pies Tranquilos, tranquilos Sigue, 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 sigue Calma, calma Tranquilo Tranquilo Sigue, sigue Nunca me había tocado afuera Sigue, sigue, de hecho Sigue, sigue, sigue En estos momentos se está reciclando un fuerte terreboto en la Ciudad de México Estamos viendo todo Vean ese edificio como se está moviendo La alerta sonó tarde Vean el edificio del ESME Es el sindicato de electricistas de México Este edificio se movió fuertísimo Se cayeron los vidrios Aquí tenemos la Universidad Park Se sigue moviendo Hay cortes a la circulación Por allá está saliendo humo Esto es Avenida Insurgente Se estina con Antonio Caso Reforma lo tenemos a espaldas De aquel lado está San Cosme Puente de Alvarado Fuerte sismo No se escuchó la alarma Hasta después muy leve Muy ligera Vean los daños que tiene este edificio aquí ¡Ahhh! Tranquilas, tranquila, tranquila ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdón a nuestras ofensas Mira allá, mira allá Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, señores, los pecadores ¡Ah! ¡Ay, no puedo seguir! ¡Ay, no puedo seguir! ¡Ay, no puedo seguir! ¡Ay, no puedo seguir! Gracias.